Un escenario post apocalíptico, es como se ve la costa de Sedeño en Honduras debido al aumento del nivel del mar. Casas y negocios están literalmente derruidos y sus habitantes, en su mayoría pescadores, ven como el mar se apodera de la costa. Ya otra vez se mete el mar, ya tenemos que desalojar acá, tenemos que ver para dónde irlo. Mira, más antes había manadas de delfines, había tiburones, se acaban peces de espada, meros de quintal en delante, ahora ya todo se ha perdido por la deforestación de la flora y fauna. El océano se ha tragado casi por completo los manglares que protegen la costa y sirven de viveros y zonas de caza para crustáceos, moluscos y otras especies marinas. El rápido aumento del nivel del mar no les da tiempo de adaptarse. La ONG Codefa Golf, Comité para la Defensa y el Desarrollo de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca, desarrolla un proyecto aún en fase de planificación, para mejorar las protecciones contra el oleaje costero y reforestar el manglar. Es el derretamiento de los glaciares, que eso está aumentando el caudal, podríamos así decir, del mar, y eso está provocando la pérdida de playa. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, el nivel del mar aumentó entre 15 y 25 centímetros entre 1900 y 2018, por lo que todos los manglares podrían desaparecer en los próximos 100 años. Las costas atlántica y pacífica de Centroamérica son algunas de las más amenazadas por el calentamiento de la Tierra.